Un desalojo de vendedores ambulantes frente al centro de mando de la Policía Federal en Iztapalapa, desató una riña en la que una mujer resultó fracturada la mañana de este 17 de mayo. El incidente ocurrió cuando un grupo de uniformados intentó retirar puestos de comerciantes que se instalan en el camellón de la avenida Canal de San Juan. Durante la trifulca, una vendedora cayó y quedó con un tobillo roto. La víctima fue atendida por personal de una ambulancia de la Policía Federal.